Disculpa, disculpa, una pregunta Vos sos Felipe Solano? Si Y como verme tranquila a la gente como ustedes? veintese No voy a dormir tranquila Si porque es 30 años jodándole la plata a la gente No, ¿no? No, si es ladron Si la da más Si, pues mandate a la puta madre que te está río Andate vos Andate vos No se da más Andate a la puta madre que te está río Pero yo duermo tranquilo porque no le robo la plata a nadie chorro Chorro mirá Esta en costa rica, chorro Gracias por ver el video.